Hola amigas y amigos mi nombre es Silvana Samper y quiero darles la más cordial bienvenida a mi canal, su canal La Cacerola de Silvana. En este canal quiero compartir con todos ustedes recetas y consejos deliciosos de comidas típicas de mi tierra colombiana, de mis raíces árabes y muchas recetas más que hago para mi familia aclarándoles que yo no soy chef, pero toda la vida me ha gustado la cocina por la gran influencia que he tenido desde niña de mi madre la chef Ana Ayuri. Por eso quiero invitarte a que me acompañes a preparar deliciosas recetas dulces y saladas y lo mejor de todo de manera fácil y rápida con ingredientes que tenemos normalmente en la despensa porque recuerda que no hay nada mejor que la comida hecha en casa con amor. Quiero contarte que este canal nació gracias a las peticiones y sugerencias de mis suscriptoras y amigas del canal de belleza así que espero que este canal sea de tu total agrado y también quiero decirte que estoy a tu entera disposición para contestar tus comentarios, para estar atenta a tus peticiones porque recuerda que la razón de ser de este canal eres tú. Y para terminar quiero darte las gracias de antemano por tu apoyo. Recuerda que al suscribirte a este canal vas a recibir las actualizaciones de toda la actividad y los videos que yo suba en este canal la cacerola de Silvana. Suscribirse es gratis y además es muy fácil solamente tienes que pinchar el botoncito que está aquí debajo de la pantalla es un botón es un cuadrito rojo que dice suscribirse simplemente pinchas allí y quedas inmediatamente suscrito. Recuerda dejar tus comentarios compartir este video con tus amigas, con tus amigos y dejar tu manita arriba. Les envío muchos besos, un fuerte abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.